Hoy vamos a hablar del cartón y del papel que tanto se produce en nuestras casas. Para que sea más fácil es necesario que le quitemos esta cinta plástica o la cortemos para poder doblar y reducir el volumen. Te voy a enseñar cómo quedan una vez que ya están doblados. Ya lo doblé, ya lo aplasté y el aire ya me ayudó. Ya me ayudó a ayudar. El papel y el cartón son residuos de origen vegetal y pueden reciclarse. Es importante que les quites el volumen, los desdobles, los arrugas, los dobles y los lleves al centro de acopio de tu comunidad o se los entregues ya separados también al camión de la basura. Recuerda que así son residuos y se pueden incorporar nuevamente al proceso, pero si los juntas con otros residuos entonces los conviertes en basura y eso no está bien. La responsabilidad de cuidar el medio ambiente es de todo.